¡Hoy me siento yo! ¡Después de hacer una buena acción! Diversión, juegos, senderos, adrenalina y contacto directo con la naturaleza fue la experiencia que disfrutaron 100 niños que formaron parte del Campamento Great, Programa Nacional e Internacional de Prevención de Pandillas y Violencia que lidera el gobierno de los Estados Unidos y el Servicio de Policía de Niñez y Adolescencia El propósito de nuestros campamentos es brindarle al niño esos espacios no solo de diversión y de recreación sino de compartir, de conocer nuevos amigos, de relajarse Por primera vez, este campamento Great se han integrado jóvenes y niños de provincias centrales, Área Oeste, Panamá Este y San Miguelito, quienes están participando en los programas preventivos del Servicio de Policía de Niñez y Adolescencia En tanto, la Embajada de los Estados Unidos de América reiteró su compromiso en el momento de continuar apoyando a la Policía Nacional Esta es definitivamente una dirección que estamos moviendo en grandes números como los niños se crean y se crean más y más activos a la edad más joven con ideas internacionales, con influencia internacionales La Embajada definitivamente valoriza esto, el hecho de que estamos aquí hoy y creo que este no es el primer, este es el grupo más grande que hemos tenido pero no es el primer, así que definitivamente continuará Sí, definitivamente la Embajada se va a seguir involucrando en actividades como esta Esto es parte de nuestro enfoque, inclusive a nivel internacional Sí, la Embajada definitivamente se va a seguir involucrando en actividades de este tipo Por su parte, los instructores, parte fundamental en la enseñanza de los niños y jóvenes que participaron del campamento Great, tuvieron que ser ejemplos y modelo a seguir dándoles confianza y ánimo en cada actividad Estoy feliz de venir al campamento, la experiencia es inolvidable Agradezco al comisionado Omar Ariel Pinzón y a la comisionada Aida Villarreal por organizar el campamento, me siento muy feliz, he hecho nuevas amistades Todos los niños porque son muy alegres, son divertidos y además que es una competencia, también se trata de amistad porque no solamente hay que competir con todos, sino también divertirnos con todos De igual manera, con el campamento Great, estos niños dan por finalizada sus vacaciones escolares Marielin Arosemena, Policía Nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!